Hola que tal, Sanuru aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y con la nueva actualización vinieron nuevas filtraciones Lo primero son diferentes promociones, de hecho hay una que me parece un poco interesante ya que pues prácticamente está dentro de esta noticia, la del background, la del Tortamundos dice que hay diferentes ofertas, está la oferta del Tortamundos está la oferta de las fundas nuevas del World Championship y aparte está la oferta de las llaves, 50% de descuento en llaves y también está por un tiempo limitado Orbex de duelos mejorados que es precisamente lo que habían dicho que iban a quitar también estará en descuento, entonces, se ve un poco raro por el hecho de que ¿por qué ponen en descuento algo que ya va a ser descontinuado? pero bueno, lo digo porque, bueno, este banner pues sí estaba en las filtraciones pero entonces ya no lo tengo que poner porque ya está ahí pero también había otro banner que era exclusivo de nada más las fundas que están promocionando no sé si lo están poniendo simplemente para ya estar preparados para cuando salgan estas fundas por separado o si es que muy pronto va a salir un descuento pero se me ha ido muy raro, pues obviamente estas como son nuevas no deben tener descuento y las anteriores sí tienen descuento pero bueno, supongo que nada más es para tenerlo ahí de emergencia cuando lo quieran usar y también referente al otro, es este, por tiempo limitado accesorios también lo mismo pero también que las llaves maestras y los orbes tienen un 50% entonces, está un poco raro que estos dos banners existan aparte del banner que ya vemos aquí que es promocionando las tres cosas prácticamente entonces, hay uno que nada más promociona los accesorios otro que promociona los accesorios plus los orbes y otro que promociona los accesorios orbes y el nuevo portamundos entonces, eso es lo raro pero bueno, ahí nada más lo quise poner por sin dudas y por último tenemos el banner de celebración del cumpleaños de Yugi Moto el 4 de junio se celebra el cumpleaños de Yugi Moto así que nos darán algo y como vamos a estar en el campeonato mundial, en las terminatorias pues obviamente ya lo pusieron todo de una vez para que no tengan que moverle nada al juego durante las eliminatorias así que posiblemente, alguna de las cartas que veamos hoy va a ser para el evento de Yugi Moto no digo que vayan a dar fundas y tableros por el hecho de que no hay ninguna funda y tablero extra además de las del campeonato mundial entonces supongo yo que no van a dar nada al menos que den las mismas que el año pasado que era de los guerreros magnéticos entonces tal vez den esas otra vez y aparte den algo nuevo para los que ya estén un año en el juego pero no sabemos yo inferiría que además de gemas van a dar alguna carta inferiría eso pero bueno, ya vamos a ver ustedes nos van a decir que de estas cartas que voy a mostrar después cuáles creen que vayan a ser las cartas que den por el cumpleaños de Yugi Moto pero bueno, vamos a quitar esto y ahora sí, vámonos a otra pequeña noticia que es experiencia por 1.5 bueno, a muchos les encanta este evento porque pueden subir de nivel rápido a sus personajes y bueno, recuerden que ahí la fecha que están mostrando es de la terminación o sea, que va a terminar el 15 de junio eso quiere decir que muy probablemente empiece una semana antes que es el 8 de junio y de hecho, ahorita déjenme quitar nada más esto ahorita tenemos la de Bonus Dollar Award que termina exactamente el 1 de junio quiere decir que la siguiente va a ser la de llaves y monedas que va a durar también una semana muy probablemente del 1 hasta el día 8 y del día 8 va a empezar esta y va a durar hasta el día 15 ojo, se fijan ahí hasta abajo dice experiencia obtenido por los background que son los trotamundos no es afectada por esta campaña eso quiere decir que desgraciadamente los trotamundos no van a ser verse afectados pero bueno, eso es lógico ya que hay trotamundos que tienen por 30 de experiencia entonces por 1.5 serían por 45 de experiencia así que sería demasiado experiencia que diera un solo trotamundo entonces yo creo que por eso lo dejaron afuera y bueno, si quieres ver toda la explicación sobre el trotamundos y también los nuevos retos de el vagabundo estará apareciendo un video en la parte derecha superior de la pantalla ahí es donde digo cuál misión debes estar enviando a tus amigos del vagabundo porque ya la de una carta ya no es la más eficiente así que ya no debes de enviarla de una carta bueno, ahora sí pasemos a las cartas primero déjenme ponerle las cartas que van a ser para el PVP las nuevas recompensas del PVP estas van a ser de junio cuando se actualice el PVP de junio van a agregar nuevas cartas al parecer de las normales no va a haber ni una sola voy a dejar este enlace de IMURG en la descripción del video para los que quieran verlas por sí mismos y bueno la primera que vemos de las R es el vasallo cuidador de tumbas el vasallo cuidador de tumbas va a estar como recompensa y también vamos a tener una nueva carta que es esta ahorita vamos a verlas por separado el vasallo cuidador de tumbas va a estar como recompensa obviamente no necesitamos tres copias pero algo que sí necesitamos es al vasallo brillante al fin vamos a tener a nuestro vasallo brillante lo que nos asegurará 100 puntitos extra de recompensa siempre que estemos farmeando así que va a ser muy bueno cambiar uno de nuestros tickets brillantes R por el vasallo cuidador de tumbas brillantes muy bien muy buena adición y luego por segundo tenemos el sirviente de Horus una estrella sin ataque sin defensa tu oponente no puede seleccionar Horus de Black Flame Dragon boca arriba con cartas de magia ni trampas ni efectos no puede ser seleccionado por nada básicamente más que para ataques y ya es una carta decente el problema es que pues el monstruo tiene que estar boca arriba y pues este si es afectado por todo y además tiene muy baja ataque y defensa yo creo que por eso lo pusieron en R pero bueno es una carta sin uniente para el deck de Horus de Black Flame Dragon pero bueno ahora de las SR están agregando una carta que fue de evento creo que fue de la torre de tierra y viento me parece si no mal me equivoco ustedes me corregirán pero si bueno ni siquiera voy a decir el nombre porque está muy difícil de decir y luego esta es una nueva carta de hecho esta carta nueva la pueden ver ya como recompensas del World Championship si ustedes ven las recompensas del World Championship verán esta nueva carta y bueno esta es no se que esa cosa y la nueva carta es Charleston Unit como dije la pueden ver ustedes mismos como recompensa del World Championship y dice sacrifica bueno ofrece un monstruo de tipo guerrero de tu lado del campo como tributo para destruir un monstruo boca arriba en el campo cuya defensa sea igual o menor al ataque de ese monstruo sabemos que significaste está decente bueno la verdad es que está buena por el hecho que tiene 2000 de defensa y 4 estrellas entonces es muy buena defensa y también tiene aparte un efecto que puedes usar si quieres la siento como una carta más o menos decente pero bueno ahora si vamos a la importante la ultra rara al fin van a agregar otra ultra rara creo que desde que agregaron al cerdito no habían agregado otra pero al fin van a agregar otra además que creo que no se si ya estaba el dinosaurio o no pero ya está el dinosaurio siempre ahí así que Silent Doom es la nueva carta selecciona un monstruo normal en tu cementerio convócalo de modo especial boca arriba en posición de defensa pero no puede atacar o sea ya no puede atacar nunca pero pues ya tienes un monstruo pues fuerte supongo en posición de defensa y lo mejor de todo es que lo puedes revivir en el mismo turno entonces ya puedes hacer combos o cosas así a diferencia de antes que teníamos cartas que revivían pero eran cartas de trampa entonces generalmente colocábamos teníamos que esperar un turno y bueno poco de problema mientras que esta te da más juego ya que puedes usarla se revive y puedes sacrificar al monstruo o puedes hacer lo que tú quieras con el monstruo por ejemplo si es un mago oscuro puedes usar ya mil cuchillos puedes usar el ataque de magia oscura entonces ah las considero decente pero bueno esas son todas las que son de el pvp ahora si vamonos de regreso a las otras cartas que pueden ser ya sea del cambio a cartas o pueden ser del evento de Yugimoto o también recuerden que ahorita durante el World Championship tiene que empezar un duelómetro así que también va a haber por lo menos una carta SR que debe ser de duelómetro yo voy a decir mi opinión pero creo que también ustedes digan su opinión y también posiblemente vaya a empezar el evento de Zane durante el campeonato mundial así que también puede haber otras cartas por ahí que sean para él pero bueno ahora si vamonos a la primera carta que es Cybernetic Zone es una carta de juego rápido R selecciona un monstruo boca arriba de tipo máquina de fusión controles y remuévelo de juego hasta el final de la end phase de este turno cuando ese monstruo regresa al campo dobla su ataque durante tu siguiente standby phase destruye ese monstruo la verdad es que por eso de que se destruye el monstruo pues no te sirve de mucho supongo que es para que lo puedas sacrificar usando alguna carta de sacrificio extra durante tu durante tu battle phase bueno más bien durante el battle phase de tu oponente o algo así pero bueno ustedes me dirán cuáles son los combos con esta carta porque la verdad es que a mi no se me ocurre ni una sola pero ojo se puede usar con cualquier monstruo boca arriba tipo máquina así que puede ser recompensa de Zane pero bueno ahora si vamos a la siguiente damage polarizer activala solamente cuando un efecto que inflija daño es activado niega ese efecto y cada jugador roba una carta la verdad es que no está tan buena porque ayudas también a tu oponente al robar una carta y bueno si estás representando exactamente a un deck que te haga daño pues eh la verdad es que ahorita no hay decks born tanto como antes entonces la verdad es que no no sirve de nada pero bueno ahí ya me dirán ustedes luego tenemos otra carta de trampa heavy slump dice si tu oponente tiene ocho o más cartas en su mano revuelve su mano entera al deck y luego roba dos cartas y luego él roba dos cartas pues nada más es como para cortarle su mano pero la verdad es que es muy difícil que tu oponente tenga ocho cartas siento más que esta es para que la use una computadora ya que pues nosotros a ver si tenemos más de ocho cartas por ya sea buena administración ya sea este estamos usando un deck de lifer o algo así entonces ahí si a nosotros si nos perjudicaría en nuestros farmeos que pongan esta carta precisamente pero bueno ya veremos para quienes de ahí en fuera creo que tampoco es tan útil y ahora si vámonos a las SRs a las mejores cartas que hay en la filtración primero es Infernal Dragon un monstruo de 4 estrellas 2000 de ataque sigue siendo que nos acercamos a la era de los 2000 muy probablemente ya en la siguiente minicaja o en la siguiente main box no creo que pasemos de la siguiente main box antes de que veamos al primer monstruo vanilla de 2000 de ataque pero bueno este monstruo dice si esta carta ataca es destruido y enviado al cementerio durante la end phase cuando esta carta es destruida y enviada al cementerio desde el campo puedes convocarlo de modo especial sacrificando un monstruo te sirve por lo menos para un ataque pero luego es destruido y si lo quieres dejar en el campo pues tienes que sacrificar un monstruo entonces más o menos pero la verdad no la veo tan útil y por último la última carta que yo creo que va a ser la que den por el duelómetro es eternal rest esta carta es una carta SR y dice destruye todos los monstruos equipados con cartas de equipos obviamente esto es para contrarrestar los decks nobles pero la verdad es que no la veo tan necesaria para contrarrestar los decks nobles ya que si quieres contrarrestar los decks nobles simplemente pones eliminación de guerreros que básicamente ocupa los decks nobles y también los decks de enmascarados así que ocupas dos decks al mismo tiempo con una sola carta es exactamente lo mismo destruir todos los monstruos guerreros entonces no necesariamente tienen que estar equipados pero esta carta lo que veo utilidad es que tú puedes tener cartas de equipo o sea si tú eres el deck noble tú puedes meter esta carta tú puedes equipar al monstruo de tu oponente y tú puedes usar esta carta para destruir el monstruo oponente sin necesidad de usar otra cosa pero bueno más bien sacrificando una carta de equipo así que esa es la única utilidad que le veo por la cual veo que sea SR y no R simplemente pero bueno ahí ustedes me dirán unos cuantos combos interesantes seguramente como dije en un deck noble creo que puede ir bien ya que puedes convocar a un noble luego equipar la carta a un monstruo de tu oponente luego usar Eternal Rest destruir el monstruo del oponente la carta de equipo se va al cementerio pero regresa debido a que es una carta de armas nobles y ahora si se lo equipas a tu monstruo y puedes destruir cualquier otra cosa extra está interesante el combo pero ahí ustedes me dirán pero bueno esas son todas las filtraciones que tenemos por esta vez son todas las cartas que han aparecido si aparece alguna otra cosa les diré por las redes sociales así que no olviden seguirme por ahí para no perderse de nada por mi parte eso es todo muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les gustó puede que a algunos de sus amigos también les guste nos vemos en la próxima bye y y Gracias por ver el video.